Número 10. Barcos contra iceberg. No podemos hablar de grandes catástrofes relacionadas con los barcos y no nombrar el Titanic y la causa de su hundimiento, un iceberg. Pero no ha sido el único caso. De hecho, hay una larga lista de barcos que se han visto afectados por este fenómeno. Lo más llamativo es que hoy en día, con todos los avances tecnológicos, estos accidentes siguen produciéndose. Muchos barcos no se ven solo afectados por un choque contra el iceberg, sino también por desprendimientos de grandes bloques de llego. El peligro no solo se encuentra en que estos bloques caigan sobre la embarcación, sino también las olas que provocan al caer al agua, creando un pequeño tsunami. Hay que tener en cuenta que la mayoría del iceberg está sumergido, por lo que nunca se sabe a ciencia cierta hasta dónde se extiende el hielo oculto. El barco puede chocar con ese hielo submarino y hundirse. Número 9. Cementerio de barcos. La vida útil de una embarcación puede ser de muchas décadas, dependiendo no solo de su mantenimiento, sino también de su propósito. Pero ¿a dónde van estos barcos que se jubilan de sus viajes por los océanos? Al igual que existen cementerios de aviones, también existen cementerios de barcos. En algunos casos, los cementerios están tan colapsados que a algunos se les hace complicado el entrar y arrasan con todo lo que se encuentran. Estos barcos suelen llegar a estas costas sin ningún tipo de tripulación. El mal estado del mar y de las instalaciones hacen muy complicada la llegada del buque. Además, muchos de estos cementerios se encuentran en países pobres, con trabajadores muy mal pagados. En demasiadas ocasiones, el sistema es simplemente dejar que la embarcación llegue por sí misma a la orilla, chocando con otros barcos. Número 8. Accidentes al botar el barco. Ver cómo un barco es introducido en el mar por primera vez es un espectáculo para la vista y un proceso nada fácil que requiere maña y que, en algunos casos, puede acabar mal. La verdad es que, si no fuera por las consecuencias económicas, sería hasta divertido. El proceso mediante el cual el buque llega al mar se llama botadura y es un mecanismo complejo. Este es el paso más importante para el barco y para las personas que han trabajado en él. Cualquier mínimo fallo puede desestabilizar la embarcación y provocar su hundimiento o que resulte seriamente dañada. Estos errores no solo se dan durante las botaduras de costado, sino también cuando se pretende meter en el agua embarcaciones más pequeñas utilizando glúas. Un fallo en los cálculos o la acción del viento pueden convertir un día de fiesta en un desastre sin paliativos. Número 7. Barcos chocando con puentes. Los barcos pueden encontrarse en ocasiones con problemas a la hora de cruzar los puentes por un fallo a la hora de elevarlo o por no calcular bien el tamaño de la embarcación. Los daños que generan este tipo de choques suelen ser solo materiales, tanto en la embarcación como en el puente. Aunque la velocidad de los barcos suele ser reducida debido a que navegan por zonas de poca profundidad o muy cercanas a tierra, su tamaño y peso los hace muy destructivos. Por otra parte, hay ocasiones en las que es la corriente la que empuja al barco sin solución contra los puentes. Suele ocurrir en ríos debido a tormentas que incrementan el caudal y la velocidad del agua, mientras que las embarcaciones son más pequeñas que las que surcan el océano. Número 6. Barcos contra humanos. Entre todas las posibles causas de accidentes de barcos, quizás el error humano sea la más habitual. La dura vida en alta mar, lo complejo de ciertas operaciones y distracciones como la bebida, acaban provocando numerosos incidentes. Como dato, podemos señalar la investigación llevada a cabo en uno de los países con más astilleros, Corea del Sur. El 82% de los accidentes marítimos se debieron al factor humano. Estos errores pueden provocar colisiones, tanto en alta mar como en las inmediaciones de los puertos o al cargar los contenedores. La furia del mar y sus tormentas han inspirado una buena cantidad de películas y relatos literarios, gracias a que pueden ser representados como uno de los escenarios más aterradores. Solo imaginemos estar a bordo de un barco navegando en un lugar lejano sobre el mar, donde estamos prácticamente solos y a merced de lo que la naturaleza quiera hacer con nosotros. Lejos de la ficción, las tormentas marítimas pueden ser un espectáculo fascinante, pero también es verdad que son los fenómenos naturales más peligrosos a los que se puede enfrentar la tripulación de un barco, debido sobre todo a las monstruosas olas que pueden ocasionar. Muchos de los buques y barcos modernos cuentan con diseños que les permiten cortar las olas, pero esto no significa que estén exentos de algún accidente o de sufrir toda la furia del mar. Número 4. Barcos perdiendo su mercancía. Otro tipo de incidentes que son habituales en el mar es la pérdida de parte de la carga que transportan los barcos. Ya sea por las condiciones meteorológicas, por errores humanos o por fallos mecánicos, cada año desaparecen miles de contenedores que acaban en los fondos marinos. Los grandes cargueros transportan anualmente decenas de millones de estos contenedores con todo tipo de mercancías. Obviamente, el peso añadido de estos recipientes hace que los buques sean menos maniobrables, lo que en caso de tormenta o de cualquier imprevisto, los hace más lentos para reaccionar. También son frecuentes los problemas a la hora de cargar o descargar en el puerto. Al final todo esto provoca serios problemas medioambientales, aparte de la evidente pérdida económica para las empresas. Si hacemos caso a las estadísticas, cada año se producen de media unos 100 naufragios si hablamos solo de barcos grandes de más de 500 toneladas. Las causas de estos accidentes suelen ser meteorológicas. La fuerza de la naturaleza, con sus tormentas y huracanes, son capaces de vencer la resistencia del mayor de los navíos. Si le unimos las embarcaciones más pequeñas, estaríamos hablando de miles de embarcaciones hundidas anualmente. Las olas producidas acaban destrozando la embarcación, que acaba en el fondo del mar. Esto le ocurrió al Océanos, un crucero que se hundió en 1991 cuando transportaba a más de 200 pasajeros. Por suerte no hubo que lamentar víctimas. Otro de los motivos habituales de estos hundimientos es cuando el barco encalla en un bajío, ya sea por errores humanos o mecánicos. En esos momentos se abre una vía de agua, con lo que la embarcación termina sumergida. Número 2. Barcos contra el puerto. La alta velocidad es la causante de la mayoría de las colisiones de barcos contra los muelles. Esta puede ser debida a fallos humanos o mecánicos, ya sea en el sistema de motores o de frenado. Además, muchas veces las corrientes marinas no ayudan a que la maniobra de atraque sea sencilla, al igual que ocurre cuando el viento sopla con fuerza. Todas estas causas acaban provocando accidentes tan espectaculares como el que sufrió un barco dedicado a observar ballenas en Estados Unidos, y que provocó varios heridos. Número 1. Barcos chocando entre sí. Al observar la inmensidad del océano, puede parecer imposible que se produzcan choques entre barcos, y sin embargo, las estatísticas muestran que este tipo de colisiones representan la mitad de los accidentes sufridos por buques en los últimos años. Legalmente, el choque de dos embarcaciones se denomina abordaje, y en la mayoría de las ocasiones son debidos a errores humanos. Así, en una época en la que los avances tecnológicos, incluidos radares, debían haber acabado con estos incidentes, aún suceden casos como este choque entre dos grandes carreros en el canal de Suez. Curiosamente, los expertos afirman que la confianza en estas nuevas tecnologías provoca que la tripulación deje sus puestos de vigilancia, y cuando los sistemas fallan, se produce el desastre. Otros factores apuntados son, tal y como sucede en la carretera, en la bebida o los descuidos. Y todo pilotando grandes estructuras que no permiten gran maniobrabilidad. ¡Suscríbete al canal!